Ovi se burla de los corridos tumbados, especialmente de Alejandro Buelna que forma parte de las filas exclusivas de la empresa Los Corridos Tumbados, donde el dueño es Natanael Cano. Ovi comentó en forma de burla en el video oficial del tema Buen Cerebro, hay cuando peguen me cuentan. El comentario ya fue borrado pero se ha hecho popular en estos últimos días. Alejandro Buelna ha compuesto temas para Natanael Cano y otros en coautoría con él. Es un joven en ascenso, el tema Buen Cerebro es un tema con mucho potencial y que posiblemente va a ser un éxito. Es uno de los representantes del movimiento de los corridos tumbados y quién mejor que Natanael Cano, el rey de los corridos tumbados para apoyarlo e influenciarlo. No sé con qué intención Ovi haya hecho ese comentario, pero recordemos que su primer éxito de Ovi fue un corrido tumbado junto a Natanael Cano. Tal vez venga a raíz del conflicto entre Natanael Cano y Ovi que ya todo lo que se ha relacionado con Natanael Cano a Ovi no le parezca agradable.